Yo te amo. Yo te amo. Amor, es lo más lindo que me pasó en la vida. Te amo más que nunca. ¿Sabés? No puedo creer. ¿Dónde estás? Porque te quería decir... ¡Santi! ¡Santi! Yo me quedo acá, yo me quedo acá. Nos sigamos esperando que nos vengan a buscar. Nos sigamos esperando que nos vengan a buscar. No, 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 no. ¿Qué pasó? Mi amor, mi amor, mi amor. ¿Qué pasó? Nada. Creo que tuve un mal sueño. ¿Un sueño? Pero una pesadilla, me parece. ¿Qué soñaste? Nada. Nada, nada, nada. Ya sé, ya me imagino ¿Sabés qué? Soñaste con el loco López, con tu viejo, ¿no? Que se enteraba y te empezaba a correr para matarte ¿O no? Sí, sí, fue eso ¿Sabés por qué te digo? Porque me pasó lo mismo recién a mí, soñé eso Soñé que tu viejo se enteraba, me empezaba a correr a mí Me corría, me corría, me corría Me corría, me corría Y me desperté, pero no pasó nada Ay, ¿en serio? Sí, un mal sueño, nada más Ya está, mi amor, ¿por qué te quedaste más, mi amor? No, por nada, por nada, por nada Por nada, no, si algo te pasa Ande No te juro que no ¿Sabés lo que tenemos que hacer? ¿Qué? Blanquear todo No, 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 de ninguna manera Pero escuchame, es mejor Le decimos que hicimos el amor Que nos amamos Santi, no Y ya está todo claro, no pasa más nada No, no, jurame que por favor no se hacía nada Otra vez jurame, no, no, no Para, 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 Selena, ni a Diego se lo puedo decir No, ni a él Te juro que no le cuento detalles No, por favor, no Pero, amigo, todo, todo, pero meteme, jurame Jurame no, dale, dale Que no, por favor, Santi Dale No, está bien, te lo juro Ay 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 Ay, perdón, perdón, perdón No, de veras, perdón, perdón Pero es la tercera vez que te estoy pisando La cuarta Sí, pero no, no importa No importa, sigamos, sigamos No, no, es que también pues tenemos otra opción Seguir otro día Porque yo no sé bailar muy bien No, 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 no importa Vos dejate llevar No tiene otro secreto Si yo me dejo llevar No sé dónde voy a ir a parar Y bueno Y bueno, quizá vayamos a parar a un lugar donde los dos queramos ir ¿Vamos? Bueno, de la tierra renilla de otro reino ¡Ay, qué! ¡Esta fecha! ¡Elio! Ay, Elio, te dije que no me toques más Acá soy como tu hermana Bienvenidos, chicos ¿Qué pasó que vinieron tan temprano de bailar? Es que Elio chupó como una esponja Y no nos dejaron entrar al boliche Voy a presentar a Tota La prima de Cayetano Ellos son mis hijos, Elio Venus ¿Qué tal? I want to know you No, no, no ¡Quiero ver cómo son esas fechas! Vení, vení, vení Se van para arriba, se van para arriba ¡Andá, te levanten! ¡Cállate la boca! Estoy estableciendo relaciones intergalácticas, nada más ¿Relaciones sexuales? ¿Intergalácticas? ¿Ya lo usaste? ¡Vayan para arriba! ¡No te importa nada la misión! ¡Vayan para arriba! ¡Vos traenle lo que te tamborrea! ¡Van para arriba! No puedo dormir sabiendo que Totita está con el sátrapa de Hermes Es que esta chica es tan ingenua, tan... Totita, me gusta todo de usted Todo, absolutamente todo Tiene una mirada con tanta luz Y tiene una boca Un brillo Una sonrisa tan, tan, tan encantadora Y tiene un par de orejas Que son la envidia de cualquier mujer Ay, usted es un hombre fascinante Yo tengo que cuidarla, Totita ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Son las manos Ay, mire lo que son Son las manos más extrañas que yo vi en toda mi vida Cinco dedos, nada más Pero no, mire, mire Mire qué larga que tiene la línea esta de la vida Vio qué larga, 500 años Pero no parezco de 300 Tiene la flor de la vida Acá dice que va a tener grandes cambios, ¿eh? Grandes mutaciones Y sí, sí, a veces es necesario Y acá dice que usted está preparado para tener un gran amor Y qué preparado que estoy Solo hace falta que llegue la mujer a mi vida ¡No! ¿Qué hace usted acá? ¿Usted qué hace? ¿Qué pasa, Cayetano? ¿Qué pasa? Que este señor es un pervertido ¡No le voy a permitir! La emborrachó a mi primita para seducirla ¡Eso es mentira! ¡Es mentira! ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Mire, mire todas las botellas esas que están ahí Y además usted es un mentiroso Porque se comprometió conmigo A comportarse como un caballero Y mire lo que ha hecho con mi primita No me hizo nada Yo estoy sobria Sí, no lo defiendas, Totita Porque, porque, porque este señor es un pervertido No lo defiendas Porque él abusa de tu inocencia, de tu candidez, ¿entendés? Yo no lo estoy defendiendo ¿Querés hacerme un test de alcoholemia? No, sí, no hace falta, no es necesario ¿Ah, no? Entonces, mira Es sobria Bueno, puede ser que esté sobria Pero seguro que te lleno la cabeza con sus mentiras No es verdad Yo no miento Y en todo caso, acá el único que parece borracho es usted Que está acá, de este lado de la casa Por favor, inmediatamente se va de mi casa Sí, señor, me voy a ir de esta casa Pero me voy con mi primita Vamos No, no, no Sí, no, Hermes, Hermes Ya es tarde Mejor va a ser que yo me vaya a dormir Y todos nos vamos a dormir Ya está Mañana será otro día Vamos, bien, totita Bien, totita Bien, totita Bien, bien, totita Ahí, Cayetano Cayetano Me la vas a pagar Hiciste el amor Sí, pero no se puede enterar nadie en nuestro planeta Qué injusta que la sierra Vos te la pasás experimentando con el de rulos este Y a mí lo único que me queda es escucharte a vos y cargarlo al veodo inmondo de Helio ¿Y cuándo lo van a volver a hacer? Nunca más, nunca más Porque es muy peligroso Ay, pero no ¿Pero por qué? ¿Por cómo por qué? Porque podría quedar embarazada Y bueno, y bueno Ya se verá Si sale verde Y con rulos Pero por qué No, no, no Ni lo imaginemos No, podría causar efectos desagradables No hay registros en nuestro planeta De que alguien haya hecho el amor Podría no pasar nada Pero podrían pasar cosas espantosas también Ay, no llores, Venus tampoco No es tan terrible Qué bien que estuviste, Santiago Te evito quedarte Porque te encontraste con ella Si hubieras ido a bailar No te encontrabas con ella Todo es un fenómeno Porque te quedaste con ella ¿Y qué pasó? Ella te entregó Así que ella es el sol de tu vida ¿Dónde está el desodorante? ¿Qué se lo habrá llevado a ella? ¿Dónde está? Concéntrate, a ver Desodorante, desodorante, desodorante Desodorante, desodorante Desodorante, desodorante ¿Y tu prima, Cayetano? Está durmiendo ¿Todavía? Se tomó en serio lo de la princesa gitana Elena, por favor Por favor, nada Son más de las nueve de la mañana Y esta duerme a pata ancha Por favor, que se cree que es un hotel cinco estrellas Bueno, debe estar cansada Vino del campo, a la ciudad Sí, ya encontró Palenque Anda a rascarse Anda a saber a la hora que se acostó Después de las cosas que habrá hecho con Schneider Ni me quiero imaginar Elena, me parece que estás un poquito confundida Y para hablar pavada, mejor callate la boca ¿Ah, callate la boca? ¿Callate la boca? Entonces que venga y organice el fiambre Tu prima, la princesa Elena, Elena A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Papá? No, nada, no Que me parece que tu tía Elena tiene razón Un poco No, no, tiene razón Tu prima no hace nada No se mueve Se cree que esto es un hotel Lo que pasa es que siempre fue medio así Pero a mí lo que me preocupa no es en serio Me preocupa el Schneider este ¿Por? Anoche Anoche yo no intervenía El chancho este Terminaba franileando celada Pobre totita ¿En serio? Ah, pero va rápido tu prima Él recién lo conoció Y ya le está dando más citas Escucha, no hagas No es resubicada, papá No hables así No hables así A ver, ¿qué vas a decir? A mí lo que me preocupa Es el asqueroso ese de al lado Claro Claro, pobre tu prima Pobrecita Che, decime Así que Totita se lo quiso chapar a Schneider Y si el mismo Cayetano lo dijo Rápida para los mandados resultó aquella, ¿eh? Mira Ni en mis mejores años me levantaba tan tarde ¿Buenas? Hola, chicas Buenas Buenas ¿Me preparan un tecito? Mirá, Totita Con mucho gusto Y fina voluntad ¿Lo querés con azúcar o lo querés con edulcorante? Edulcorante Porque me estoy cuidando la silueta Con mucho gusto Inmediatamente las dos te lo vamos a llevar Bueno, muchas gracias, chicas ¿Por qué? Ah, me llevo una Provecho Ah, qué linda Qué linda ¿Te volviste loca vos? No, no, no Yo no me volví loca Nosotras le vamos a preparar el té Pero... ¿Pero qué? Le vamos a poner tres cucharadas de laxante Y esta se va a olvidar de tratarnos como sirvientas ¡Sí! ¿Y esta noche podríamos salir o no? ¿Eh? Que podríamos salir Dar una vuelta No, nada Sí, no sé Dale, qué artiga ¿Qué artiga? ¿Por qué? Chao, chao, mamá Tíralo un beso Tíralo un beso Che, este se pide ¿Qué es Google? Sí, está buenísimo, la verdad ¿Es del barrio lo que no sé? Sí, soy del barrio ¿Usted? No se escuchó No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser ¡Vergüenza de robar! ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No, que le estaba contestando, pero... ¿Qué? No, que escuché que... Dijeron los rulos Qué lindo ¿No? ¿Vos lo escuchaste? Me pesa, ¿sabías? No, pero mira Va, no, están a 30 metros Es raro, ¿no? Obvio Ale, que me pesa Bueno, no sé, qué sé yo ¿Comparación? ¿Tesoro? Aquí tenés el tecito Tómalo, ¿viste? Tómalo ahora, ahora Porque así no se enfría Gracias, Lucía ¿Quién es ahora? No me dejan hacer yoga tranquila Por Dios Hermes ¿Qué es eso? Para usted Ah Muchas gracias Son muy lindas ¿Le gustan? Sí, mucho Se me había ocurrido Que siendo un día tan lindo Podríamos salir a pasear Los dos, ¿qué le parece? ¿Ahora? Y ahora, digo Ya que es del interior Y no conoce Y yo, la verdad, francamente Tampoco conozco mucho Qué sé yo Llevar, pasear Un lugar no uno Un lugar no dos Un cementerio de la Chacarita Algo que nos dé paz Sí, no, está bien No sé si a esos lugares Pero sí, sí A pasear, sí Venga, pase, pase, pase Pase por acá Y, ¿sabes qué? Yo, venga Yo me espero un poquito Porque yo ahora Me voy a cambiar Rapidito Y enseguida Estoy de vuelta, ¿eh? No se vaya Oye, ¿y usted qué hace acá? Vine a invitar a pasear A Totita Conmigo Así, no me diga Sí Cuidadito con lo que hace Con mi prima ¿Está bien? ¿Qué pasa? Tota es suya El dueño de Tota No, es mi prima Nada más Así que, ojito Cuidado con lo que hace con ella Porque lo tengo remanchado Mire, Cayetano Me voy a ir a esperar Nos vemos después, ¿eh? Chao Después nos vemos No te preocupes Tío ¿Qué canipela que tenés, tío? ¿Qué pasa? Ahí está Tomate un tecito ¿Eh? Te va a levantar Dale Te va a levantar Sí, no tengo asesino ¿Eh? No puede ser, tío Sí Dale Hito, quizás te tomaste el tecito ¿Qué pasa, Elena? ¿Qué mirás? Eh ¿Eh? Dale, tomate el tecito Te lo hice con todo el amor del mundo No me lo despreciés Lucía Dale Me lo estás despreciando Te lo hice con cariño Sí, querida Y tómatelo de un trago Dale Le ganamos tres a dos Porque la clave era el ángulo ¿Entendés lo que te digo? El chabón se quedó re caliente Se le infló la vena de la cabeza ¿Viste la de la cabeza? Esa Uy, mi amor Qué suerte que viniste Vengo a buscar algo para comer ¿Tenés? Sí, ahí te doy Escuchame una cosa ¿Sabés qué? Me siento rarísimo Y me pasan cosas raras ¿Raras? Eh ¿Sabés qué? No me des nada No, porque estoy apurada Me tengo que ir Pero pará, Selena ¿Qué pasa? ¿No me escuchaste lo que dije? ¿No se entendió? Sí, sí, sí Entendí Es que me tengo que ir ahora Pero pará No me cortes el rostro así Te estoy diciendo que estoy mal Sí, entiendo Pero ahora no puedo Selene Dormimos juntos Hicimos el amor Fue tu primera vez No, no, no ¿Qué pasa? Eso no es nada Sí, sí Que es algo Bueno, una amiga Sí, sí Y estás así como Con ganas de irte Escúchame Un minuto te estoy pidiendo De tu vida Para que me escuches Algo que me tiene mal Loco ¿Qué te pasa? Perdóname ¿Perdóname qué? Perdóname Perdóname Pero me tengo que ir Selene, no me pidas Perdón Quédate Ah, te estoy hablando Nena, ¿qué te pasa? ¡Ah! ¿Esa fui yo?